Amigo, no ocultes más La triste realidad que vive sin Dios Necesitado tú estás de su presencia en tu dignidad No le ignores más, por favor, ven a Él Necesitas a Jesús, el mundo no te ha dado más que tristezas y traición Y tu alma herida, gime de dolor Le pide a gritos que vengas a Jesús Si vienes a Él, borrará tu pasado, tus heridas sanarán Hallarás descanso y nueva vida Él te dará Lo que no has hallado, en Él lo encontrarás Escúchame, ven a Jesús Solo es a Él, a quien debemos mirar Completo estarás, con su presencia en tu vida No le ignores más, por favor, ven a Él Necesitas a Jesús, el mundo no te ha dado más que tristezas y traición Y tu alma herida, gime de dolor Te pide a gritos que vengas a Jesús Si vienes a Él, borrará tu pasado, tus heridas sanarán Hallarás descanso y nueva vida Él te dará Lo que no has hallado, en Él lo encontrarás Lo que no has hallado, en Él lo encontrarás Gracias por ver el día